Eeeh Y que Pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Madrid Bienvenidos a la tercera temporada Tercera temporada que empezamos en el anterior episodio del Mundial con España, pero que oficialmente Vale, oficialmente va a empezar hoy, vale Tercera temporada con el Real Madrid, ya era hora Ya era hora de llegar a este momento Hemos tardado bastante, estamos en Julio tío Es increíble, estamos en Julio 28 de Julio estoy grabando esto, no se cuando se subirá Pero vaya Que vamos tarde Vale, no le hemos dado Demasiada caña este año a Modo carrera, y bueno pues Lo estamos aprovechando este verano, este verano Lo estamos aprovechando muchísimo Bueno, que hicimos Durante el Mundial con España, pues hicimos una operación Bastante, bastante importante Que operación diréis Pues lo que hicimos fue Vender A Derweirel Por lo que ahora Nos falta un central Realmente no nos falta, porque tenemos a Rugani Y a Pepe, pero a ver si Si que nos falta Vamos a ser sinceros Tenemos aquí la lista de transferibles Vale, la lista de transferibles También tengo a Vidal Vidal, jugador que ha estado toda la temporada Quejándose de sus minutos Y... Y yo creo que eso va a ser Eso va a ser Lo que vamos a tener en cuenta a partir de ahora En modo carrera, vale Jugador que se queje, jugador que se va Vale, jugador que se queje, jugador que se va Si... Si empieza ahora la temporada Y se me empieza a quejar Morata Pues tendremos dos opciones O poner a Morata de titular O vender a Morata, vale Eh... Pongo el caso de Morata Porque Morata es de los suplentes con más media Pero... Con cualquier... Con cualquier suplente lo haríamos, vale Entonces, a partir de ahora Lo que digo Eh... Vamos a echar siempre a los jugadores Que se quieran ir por falta de minutos Se van Porque... Si no están contentos con los minutos que doy Que son bastantes Pues... Que se vayan a otro equipo A ser titulares Pero vaya, yo creo que reparto bastante bien los minutos Los suplentes juegan bastante Y... El que no se quiera quedar fuera Y así vamos a ir haciéndolo con todos los jugadores Así que nada Alderweirel ¿Por qué está fuera? Pues porque tenía ya 29 años Si no me equivoco Me ofrecieron... 42 millones Si no me equivoco Fue... El precio de... De salida Yo creo que era una buena oferta Así que... Pues bueno... Pues está fuera Alderweirel, ¿no? Eh... Aquí está Alderweirel 42 millones efectivamente Eh... Fue su precio de salida 86 y media tenía Tenía ya 29 años, ¿verdad? Sí... Yo creo que... Lo hemos vendido bien Quizás se podría haber sacado más Quizás Pero yo creo que es... Es una buena venta ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lógicamente tenemos que fichar un central Y también un centrocampista Para sustituir a Vidal Burgi se ha ido cedido, ¿vale? Tiene ya 24 años A los 25 sabéis que voy a poner el límite Aunque estoy pensando en ponerlo en 23, ¿vale? Si no sabéis de qué límite estoy hablando Os lo comento Eh... Me gusta poner un límite a los canteranos que vienen ya en el equipo de por sí, ¿no? Pongamos el caso de Burgi, Diego Llorente, Marcos Llorente, Mariano y demás ¿Vale? A esos jugadores me gusta poner el límite hasta 25 años A los 25 años los vendo a otro equipo Si no tienen sitio Si tienen sitio se quedan, evidentemente Porque Asensio recordaba en FIFA 16 que al principio no tenía sitio Y después tenía una media de la hostia Y es que me lo tenía que quedar Pues bueno, eso Si lo voy cediendo varias temporadas Y cuando llegan a 25 años decido A lo mejor recorto ese límite hasta 23 y los vendo antes No lo sé, ya veremos Lo que está claro es que tenemos el equipo lleno Y que... Podemos fichar a un central Pero aún así tendríamos que esperar a vender a Vidal Para fichar a un centrocampista que lo sustituya De momento vamos a ir a por el central, ¿vale? Me habéis dicho varios jugadores Y vamos a ir buscándolos Vanjik Es uno que se ha repetido bastante Vanjik Eh... Espérate Si Vanjik así Vale 27 años 27 años No tenemos valoración Bueno, vamos a esperar Quedan 18 días Para saber valoración A ver Podríamos ir haciendo una oferta Vamos a hacer la oferta Vanjik Me parece un buen jugador Pero sinceramente creo Que a partir de la actualización de invierno Lo mejorarán más todavía Así que... No sé yo si vamos a ficharlo o no Hay otras opciones, ¿vale? Como Bayley Bayley, por ejemplo El central del Manchester United Es un jugador de calidad Un jugador joven 24 años Y... Llegaría para cumplir ese rol de suplente, ¿no? ¿Igual pide más minutos? Puede ser Puede ser Pero... Yo creo que sería una buena compra La de... La de Bayley Y... Evidentemente tiene menos media La de Bayley Sí, pero realmente No es un problema No es un problema Porque tiene 24 años Y al final Lo va a acabar superando, ¿no? Y Bayley incluso podría ser El sustituto de Ramos, ¿no? Stones es otro de los míticos, ¿no? Es un jugador que... Que bueno... No hay mucho que comentar de él Es un jugador increíble Y... No sé cuánto puede costar 25 millones igual Nada, va a costar bastante más Pero bueno, 25 millones así de inicio Creo que es una buena oferta Vale, hemos mandado por 3 jugadores Eh... Podríamos mandar por una más Estoy mirando comentarios Jiménez Jiménez podría ser Jiménez El central del Atlético de Madrid Podría ser esa última opción José María Jiménez 23 años 85 de media Y no es el Atlético de Madrid Es el Bayern de Múnich Pues muy bien Pues... A ver... 40 millones 40 millones Vamos a ver si el Bayern acepta Y si no, pues seguimos... Podemos seguir mirando jugadores, ¿vale? Me habéis dicho también Laporte Eh... Mustafi lo veo demasiado mayor, creo Marquinhos lo tenemos en el PSG Tenemos a Laporte que también está en el PSG Eh... David Luiz lo veo demasiado mayor Eh... ¿Cómo se llama el central este, tío? Me ha puesto Jordi en un comentario El central del Atlético de Madrid No sé perfectamente quién es Pero no sé cómo se llama Eh... Debrich Debrich Ahí está, ahí está Joder, no me venía, no me venía Debrich, vale Eh... Estefan Debrich También puede ser un jugador interesante 85 de media 85 de media Vamos sobradísimos Centrocampistas Ahora mismo Pues no... No voy a mirar mucho, ¿vale? No voy a mirar mucho Pero... Me habéis dicho por aquí Lo he visto antes Coutinho, Pjanic Pjanic lo veo demasiado mayor Coutinho sí que a lo mejor está en la edad Pero Pjanic, tío... Uff... 28 años No lo veo No lo veo a Pjanic Eh... Coutinho... Uff... Coutinho Tampoco es que lo vea demasiado 26 26, pero es que Coutinho Lo veo a un jugador muy ofensivo 89 de media No puedo fichar a un jugador de 89 de media Para ser suplente Porque es que es mejor que Isco Y a Isco lo quiero mantener en el equipo, ¿vale? No... No tengo intención de echarlo ¿Qué opciones tenemos para ese centro de campo? Pues... Buena pregunta Buena pregunta Vamos a mirar el... Vamos a mirar esto de los ojeadores Aquí tiene que haber jugadores interesantes, tío Aquí no es, tío ¿Dónde? Tengo que mirar esto Aquí no ¿Lo tengo que mirar uno a uno? Parece que sí Oliver Torres, Rafinha, Trigueros Rafinha está bastante bien Trigueros igual un poco mayor Poca media Eh... Bueno Oliver Torres igual, ¿no? Es un jugador bastante joven Vamos a mirar en otra liga La Premier La Premier Seguro que hay algo interesante que mirar Telemans evidentemente es un jugador top Ya lo sabemos Martial Martial no va a venir para ser suplente Sinceramente Es una realidad Eh... Roberto Pereira igual Pereira igual Pereira igual es interesante Aunque prefiero fichar un jugador un poco más joven, ¿no? Cala Neoglu Cala Neoglu Está bastante bien 84 de media No es una media muy exagerada Dele Alli me habéis dicho también Kan igual es una buena opción Kan me gusta porque es medio centro Es que estos son todos media puntas, tío Kan sí que me gusta Kan me gusta Vamos a ir a por Kan, tío Vamos a ir a por Kan, tiene 24 años No es demasiado mayor Y es medio centro No es media punta Vale, vamos a hacer una oferta De... 50 millones 48 48 Por él Y... De momento no voy a ofertar por nadie más Pero... A ver, vamos a echarle un ojo así rápido Eh... Anderrera no Schneiderlin tampoco No sé si puedo poner un filtro de dado o algo aquí Pero... Me vendría bastante bien Pogba 93 y media, eh Canté, 27 años igual un poco mayor Eh... Pfff... Hay algunos, hay algunos interesantes, pero... No... No cumple el perfil que yo estoy buscando Aquí de medio centro, ¿qué tenemos? Seri, 27 años es demasiado Eh... Estos si ni siquiera tienen media, pues... Pues dime tú Cocielo Cocielo podría ser una... Una gran incorporación Cocielo si lo vamos a intentar A Cocielo si lo vamos a intentar traer Vale, vamos a ofrecer por el 44 millones Venga, por... Por ejemplo Y... Vale, listo Pues... En principio Vamos a seguir Hemos ofertado por bastantes jugadores Eh... Y ahora solo nos queda esperar ofertas por... Eh... Por Vidal Y esperar a que salgan jugadores cedidos Porque tengo muchísimos jugadores cedidos Y... Me gustaría que saliesen Me gustaría bastante que saliesen Vamos a lanzar, vamos a empezar el torneo de pretemporada Y os tengo que contar que he hecho una tercera plantilla Una plantilla para la pretemporada Para que jueguen los jóvenes jugadores que están en el equipo y no han salido James quiere jugar No... James, ¿en serio? Tenía pensado poner a la plantilla esta que he hecho Pero a ver... No queremos que se enfade James, ¿verdad? No queremos No queremos Porque si no me vais a poner en comentarios Calvo y Juepouta Por James Y no quiero que me lo pongáis Así que vamos a sacar a la plantilla titular Venga, vamos a intentar ganar a Chelsea Y por cierto, por cierto, vale Ahora... Me he acordado Sabía que me faltaba algo Sí, lo que me falta es Lukaku He visto a Lukaku Tiene 88 de media 25 años Vamos a fichar a Lukaku Porque Agüero no marca goles Es que Agüero Lo ficharon en el mercado de invierno, sí Oh... Sí, 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 lo ficharon en el mercado de invierno Pero... No es excusa para que no haya marcado ni un solo gol Tiempo de sobra ha tenido Ha marcado Ramos También Matich Se han lesionado los cross Y de momento 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 Vamos a ganar a Chelsea Sí, 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 sí Gol de Gareth Bale 3-1 Vale, bien Lo que decía, vamos a fichar a Lukaku Vamos a fichar a Lukaku Lukaku va a ser el nuevo delantero del Real Madrid De hecho, eh... Podría mirar Podría mirar, tío, realmente Delanteros, tío Delanteros Vale, delanteros Estos son delanteros en general, ¿no? Porque estoy viendo que mezcla ligas Sí, supongo que sí Veis, Lukaku está ahí Lukaku está ahí Y Lukaku es una opción real 25 años Tiene 88 de media Y está casualmente en el Manchester United Casualidad, pues... Sí, supongo que será casualidad Que va a ser si no También está por aquí Gabriel Cavani Hay jugadores interesantes, ¿vale? Si Morata pide salir Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Traer jugadores jóvenes Tenerlos de suplentes Y... Cuando se quieran ir Cuando sea el momento de que se quieran ir Por ejemplo, el caso de Morata Que en cualquier momento se va a querer ir Pues... Fichamos otro jugador joven, ¿no? Como puede ser Gabriel De 83 y media Que no está mal 21 años Y que no me va a pedir ser titular indiscutible Ni mucho menos Borja Bastón está bastante bien Estoy mirando así delanteros Más delanteros Griezmann Griezmann Antoine Antoine Griezmann O Tronkaku Griezmann o Tronkaku Está ahí la cosa, ¿eh? Griezmann o Tronkaku Vale, vamos a... Tronkaku es un grande, tío Vamos a hacer una oferta de 100 millones por Griezmann Van a pedir más de 100 millones seguramente Pero bueno, ofrecemos 100 así de inicio Y vamos a ofrecer 100 por... Bueno, espérate, por Lukaku Sí, también 100, ¿no? Igual por Lukaku Igual podemos ofrecer menos Vamos con... 90 Vale, 90 por Lukaku 100 por Griezmann Lukaku es dos años menor que Griezmann También tiene dos puntos de media menos Es un jugador menos ágil Y... Se me ha olvidado poner transferible a Agüero Lo vamos a poner ahora mismo Porque es que Agüero no ha funcionado Es una realidad que Agüero no ha funcionado Yo creo que nadie se va a quejar de que ponga transferible Agüero Es que no ha dado el nivel en ningún momento Es que no ha marcado un solo gol Es que... Es que no ha dado el nivel para nada Creo 7 semanas de lesión, bien Muy bien, mi puesto en el club Ehh... Eres canterano, tío El último partido James me agradece Perfecto Y aquí... Aceptan por Cocielo Por Jiménez Y por... Por Stones... ¿Cómo aceptan 25 millones por Stones? Uy, 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 uy Esto me está sonando a mí... Me está sonando... Bastante chungo a mí eso, eh Qué media tiene Stones Para que me hayan aceptado 25 millones Y con 4 años de contrato Uy, uy, uy Uy, 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 uy Le vamos a mandar el contrato Pero vamos a esperar Vamos a esperar, eh Vamos a tener mucha calma con Stones, eh No... No lo veo No lo veo para nada Jiménez, 40 millones Vale, bien El United, por cierto, se le ha ido con Bailey Piden casi 70 millones No sé qué les pasa Vale, Jiménez Bueno para el primer equipo Jiménez... Lo veo con mucha media, tío 85 de media 85 de media Igual empieza a quejarse muchísimo, eh Igual se marca un... Un Vidal Alderweirel se ha quejado Pero no tanto Yo Alderweirel lo he vendido más por... Por... Por la... La ocasión, ¿no? Hemos tenido la ocasión de venderlo Por un buen precio, yo creo 42 millones Por un jugador de 86 y media Con la edad que tenía ya Yo creo que es una buena venta Y... Y es por eso que lo he vendido, vaya No... Mmm... Yo en principio no... No tenía pensado al comienzo del... Del mercado venderlo A ver... Ojeadores No sé... No es el tema más importante ahora Pero... Hay que tenerlo en cuenta A ver... Vamos a ofrecer 56 por camp Piden 61 Es que... Es que los equipos ya, tío... Los equipos ya se creen que esto es la vida real Y piden, pues, lo que piden en la vida real Se me va la cabeza 60 millones también por The Brig Es que, tío... Se les está... Se les está yendo... Muchísimo, eh Se les está yendo muchísimo Southampton 31 y medio por Banjik Banjik la verdad es que no sé qué media va a tener No tengo ni idea de la media que va a tener Banjik Vamos a ofrecer 27 Hay que negociar, tío, hay que negociar No hay que pagar nunca lo que los equipos piden Siempre se puede... Siempre se puede bajar A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos jugadores interesantes Pero tenemos el filial lleno Sí, porque lo he estado dominando antes el episodio Y porque me acaba de salir ahí también Que nunca viene mal para recordarlo A ver, este jugador de 80 de media De 80 de potencial, perdón No tiene... No tiene sitio ya aquí en el filial Este jugador está ya para subir al primer equipo Pero es que solo hay un hueco en el primer equipo Entonces... Si solo hay un hueco en el primer equipo Tenemos un problema Sí, hay que hacer espacio en el primer equipo ¿Cómo hacemos espacio en el primer equipo? Este jugador es muy bueno, eh Pero es portero, tío Todos los tops son porteros Este también es portero, tío Increíble ¿Cómo hacemos espacio en el primer equipo? Pues... Buena pregunta Hacemos espacio en el primer equipo vendiendo a Vidal Y a Agüero entre otros Y... Si hay que echar a jugadores jóvenes Pues se echan Ya ves tú Se echan Pero ahora mismo no... No lo veo una necesidad La verdad No... No lo veo una necesidad Aunque ya se están llenando demasiado las listas estas del ojeador Tenemos también el filial lleno Tenemos el primer equipo lleno Esta es la situación a la que yo no quería llegar en ningún momento Pero es que tenemos muchísimos jugadores que son canteranos del Madrid Y que están ahí molestando Molestando porque es que no están haciendo otra cosa Porque si nos vamos a ver Si nos vamos a ver, ojo Si nos ponemos a ver Dos jugadores cedibles Hay muchos que sobran Bellerín, por ejemplo No es un canterano del Madrid Pero es un jugador que hasta el mercado de invierno Seguramente Lo podamos tener cedido Y Florenzi Ya haya bajado a 83 Bueno, no O Bellerín haya subido a 84 Y hagamos el cambio, no? Mariano es otro jugador Que con 24 años Yo creo que... Debe salir ya Yo creo que... Si, Mariano va a salir, tío Vamos a... Vamos a cambiar los límites, tío De edad Con 23 los echo fuera, tío Con 23 los echo fuera Porque es que si no Es que se me llana el equipo muchísimo, tío Se me llana muchísimo el equipo Y no quiero eso Vale, Febas tiene cesión de dos años Porque tiene 22 Vamos a ponerle... Uno solo Y algún jugador con 22 más Tenemos a Vallejo con dos años de cesión Vale, Vallejo está bien, tío Vallejo el problema es que se ha quedado una temporada entera parado, tío En el equipo Porque no... De cesión, tío Y eso es un problema Pero bueno, que le vamos a hacer Vale, ahora mismo hay 5 jugadores transferibles Vamos a liberar un poco el equipo, tío Que es que lo tenemos lleno Y también Pepe El caso de Pepe Parecía que se iba a retirar y al final no Es increíble eso El Arsenal negocia con el Madrid por Bale Si llega una buena oferta, vengo Bale Y ficho... Ficho, ficho... No sé quién ficho, pero... Ficho a otro jugador Seguro que... Seguro que hay algún jugador a algún extremo Mejor que Bale O a la par que Bale Evidentemente está Messi, ¿no? Evidentemente es mejor Pero... Seguramente encuentre a otro jugador que esté ahí Que esté ahí, ahí con la media Con Bale 92 tiene... Tiene Messi 85 tiene ya Verardi Verardi, Verardi Verardi se acerca, se acerca Son 5 puntos aún de diferencia, ¿vale? La diferencia todavía es grande, pero... Se va acercando, ¿vale? Se va acercando Está siguiendo el camino, correcto Vale, pues... Podríamos buscar, como digo, un extremo derecho Que esté al nivel de Bale Si la oferta del Arsenal es buena Porque a mí Bale, sabéis que no es un jugador de mi agrado Y si llega una buena oferta lo voy a vender Si llega una buena oferta por Bale Va a durar poco en el equipo Vale, pues... Ya está, vamos a avanzar Partido contra Paris Saint Germain Vamos a sacar a los suplentes Y el último partido que ya lo jueguen los titulares Sustituye y automáticamente van a poner a Neuer, ¿verdad? Si, ponen a Neuer, pues... Pues nada He ordenado los dorsales, por cierto Incluso lo de los canteranos Aunque me parece que es mentira Y... bueno, pues nada Pues ahí está, ¿no? Contraron el Paris Saint Germain, increíble Un grande Baebek, marca gol Es que ahora mismo estoy pensando, tío En el tema del extremo derecho Y... no lo veo, ¿eh? No lo veo, sinceramente, tío Dembélé igual Dembélé, Dembélé, Dembélé No sé qué medida tendrá Dembélé Pero tiene que estar por ahí, ¿no? 85, 86 Es que realmente es difícil buscar uno bueno, ¿eh? Hemos perdido con el PSG Con gol de Bergwink O algo así raro Y eso no me gusta, tío Y eso no me gusta, tío Porque nos la jugamos ahora en el último partido Oferta por Barbier Vale, Barbier que salga Al Atlético, no Es que, tío, llegan ofertas de cesión del Atlético de Madrid Pero, ¿cómo voy a acceder a un jugador al Atlético de Madrid? Ya no es porque sea el Atlético de Madrid y sea rival de Madrid Sino por el hecho de que el jugador no va a jugar Evidentemente Pasando Aquí tenemos el equipo, ¿vale? El equipo que he hecho, que no lo he enseñado antes Curvet en portería Bellerín, Vallejo, Dufresne Barbier Llorenteo de Garfebas Y arriba, Castel Mayoral Y Sergio Díaz Es el equipo que he hecho Y es el equipo que va a jugar contra el Dortmund Aunque quedemos fuera, ¿vale? Aunque quedemos fuera, me da igual Quiero que juegue este equipo Que para algo lo he hecho, joder Es que para algo he hecho este equipo Vale, tenemos a Jiménez y a Cocielo ya listos Tenemos a Jiménez y a Cocielo listos Lo de Jiménez me parece un fichaje bastante bueno 36 millones de valor y lo vamos a traer por 40 Yo creo que es que no hay ni que pensárselo Cocielo Yo creo que también puede ser un buen fichaje, ¿no? Es un jugador joven Con potencial que puede ser el sustituto de Vidal clarísimamente Tiene menos media, pero es un jugador joven Lo que quiero es rejuvenecer la plantilla suplente Que en la plantilla suplente haya jugadores jóvenes Que me sirvan para el futuro E incluso que Progressing los pueda vender más caros en un futuro, ¿no? Esto es un negocio Es un equipo, pero también es un negocio No puedo ficharlo, ¿verdad? No hay espacio Vale, por eso no lo había fichado todavía Pero a Jiménez sí Ya tenemos ese central que necesitábamos Y vamos a seguir Griezmann ha aceptado el Chelsea 100 millones Pues 100 millones me parece bien Me parece bien 100 millones por Griezmann Me parece un buen fichaje, sinceramente Griezmann que podría ser el sustituto de Bale Y quedarse Agüero No, no lo veo, es que Agüero no se va a quedar Es que Agüero no se va a quedar, tío Es que no puede quedarse Agüero No puede quedarse porque es bastante lamentable El rendimiento que ha dado Eso sí, si no llega una oferta por Agüero Pues se tendrá que quedar Eso es otra cosa Es que si no llega una oferta por Agüero Se va a tener que quedar Igual que Vidal Si no llega ninguna oferta por Vidal Vidal se queda ¿Vale? Es así Vamos a adoptar la misma postura que ha adoptado el Madrid De la vida real, ¿no? El Madrid está contento con Morata y James Pero, si llega una buena cantidad por ellos Se van Ellos quieren irse Y si además llega una buena oferta, se van Pues es lo mismo Yo quiero que se vayan Ellos se quieren ir O al menos Vidal se quiere ir Pues si llega una buena oferta, se van Si no, pues se quedan y están contentos Castel marca gol Castel, que no sé si está debutando con el equipo o qué Pero bueno, ha marcado su gol Y ha marcado su segundo gol Pues bueno, Castel está a tope Está a tope Es un equipo de suplentes, ¿vale? Y me gusta, tío Me gusta eso de suplentes, no De canteranos Es un equipo de canteranos, tío Hattrick de Castel Pero bueno, Castel, qué maravilla Pero Castel, quédate en el equipo Castel, Castel, quédate en el equipo Quédate en el equipo, Castel Madre mía, por favor, Hattrick ¿Qué media tienes, Castel? No, no, es que ahora Me tengo que interesar por él 75 de media Medio francés 3 de Figuegrana 2 de pie malo MDD Perfecto, diestro Perfecto, ¿no? Sí, 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 sí Castel tiene bastantes Papeletas para quedarse en el primer equipo, eh Ojo cuidado, Castel Como no me llega una feta de cesión interesante Se queda Vale Coce lo sigue aceptado Premio del torneo 3 millones Inaceptable por Bailey No sé cuánto he ofrecido 60 Paso de Bailey, ¿no? Paso de Bailey, si he fichado a Jiménez Fuera Stones Stones lo voy a dejar ahí Porque quiero saber qué media tiene Más que nada Y el United ha adaptado 90 por Lukaku A ver, por Lukaku Aceptan la baja Y por Bailey me están pidiendo Cosas impensables Voy a hacer el contrato a Lukaku Voy a ofrecerle el contrato a Lukaku Pero no sé yo, eh No sé yo, oferta por Bale Ya es real la oferta por Bale Vale, Bale sale por... Es que esto es un poco... El precio justo, ¿no? Ponle el precio que quieras Y ya verá el equipo si te lo ha pagado, ¿no? Es que más o menos el mercado ahora mismo está así Yo os pongo 150 millones ¿Queréis pagar 150 millones? Pues venga, pagadlos, pagadlos Y ficho a Griezmann y a Lukaku Y Griezmann para el extremo y Lukaku para el delantero Ojo, 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 ojo Es que no había pensado yo en eso Ojo, ojo Que he improvisado a Lukaku con la tontería Y al final la jugada puede salir bien y todo, eh Ojo, ojo, cuidado Ojo, cuidado Castel está entrenando Hombre, por supuesto Castel, no dejes de entrenar nunca Porque puede ser importante Puede ser importante Castel Vale Courbet sube a 69 Y tenemos jugadores todos de la cantera Conti, que es el Rigen de Pirlo Por cierto, se me vio... Sabía que se me olvidaba algo, tío Antes de empezar el episodio He estado buscando unos cuantos Rigen Y por la preselección tienen que andar Por la preselección tienen que andar Vamos a quitar a Pepe de aquí Vamos a poner a Jiménez Y a Pepe, pues... Pepe, de momento que se quede ahí abajo Ya lo pondré en algún lado... Próximamente Jiménez, 85 de media Viene para ser tercera central Pero puede que dentro de poco Acabe siendo el segundo Detrás de Varane Bien, me parece un buen fichaje el de Jiménez Sin duda, un buen fichaje Espero que no se queje mucho Es la clave Si no se queja mucho Es un fichaje clave Si se empieza a quejar, pues igual molesta Igual molesta un poco Castel, por cierto, le ha metido un Hatterical Dormon Que no es un equipo... No es un equipo... Malo Digamos A ver... El tema Rigen He estado buscando, ¿vale? Eh... Vale, todavía no tenemos valoración de estos jugadores Estos de aquí... Vale, este sí... Este de coste 275.000 no será Estos tres jugadores Si no me equivoco Son delanteros holandeses, ¿vale? Rigen de Van Persie Seguramente Es este del Bayern Que tiene 1.100.000 de valor Casi seguro es este del Bayern, ¿vale? Pero no tenemos seguridad Ciencia cierta Devantero centro Holandés Es un Rigen, evidentemente Diestro No sé si... Van Persie era zurdo, ¿verdad? Creo que Van Persie era zurdo Entonces eso me tira un poco para atrás Este es zurdo Y además de la Liga Turca Que es donde se retiró Van Persie Igual este es Rigen de Huntelaar Yo no he mirado si Huntelaar se ha retirado Pero puede serlo Ojo, ojo Vamos a mirar eso Y a ver, también he estado buscando Los de Toh y Drogba, creo Creo que son los de Toh y Drogba Estos de aquí Sí, este demuestra tener un gran potencial Este es el de... El de Toh Y el de Drogba No sé si será uno de estos dos, la verdad No sé si será uno de esos dos O si será otro Este dice que demuestra tener un gran potencial Pero tampoco tiene una media... Demasiado alta Vamos a buscar un momento a Huntelaar Vemos si se ha retirado Y yo creo que podemos dejar el episodio por ahí Sabéis que los episodios de mercado Lo suelo hacer un poco más rápido Además es el comienzo de la temporada Huntelaar se ha retirado efectivamente Así que ese del Bayern Tiene que ser Huntelaar sí o sí Vale, pues vamos a avanzar hasta el partido del Nápoles Vale, avanzamos un poco más Vemos los últimos mensajes ya, así que sí Y lo dejamos A ver, teniendo a Cocielo Yo creo que nos vamos a tirar por Cocielo Aun así, no nos cuesta nada enviar contratos Vale, no nos cuesta nada Los enviamos Y ya después si hay que rechazar a los jugadores Se rechaza Pero los contratos se envían Y bueno, podemos tener varias alternativas De todas formas, ya digo Podéis dejarme en comentarios vuestra opinión Pero yo creo que lo mejor es fichar a Cocielo Y la jugada de Griezmann-Lukaku Puede ser buena No sé cómo lo veis vosotros Vender a Bale y fichar a Griezmann-Lukaku Bale sí que es verdad que ha dado un buen rendimiento Pero si pagan 150 millones, adiós Si pagan 150 millones, adiós muy buenas Lo que digo Yo creo que Cocielo para el centro de campo Es un buen fichaje Y creo que Los otros también son buenos fichajes que podemos hacer Último día que avanzamos ¿Hay novedades en la negociación con Bale? ¿Hay novedades? ¿Hay novedades? No, no las hay Es el filial Pues bueno, ya veremos que novedades hay en las negociaciones con Bale Y nada más, vale, lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Comienza la tercera temporada Se ha parado la grabación Pero... Pero porque sí Me he acojonado Me he acojonado al máximo Menos mal que se ha guardado el vídeo Eh... Hasta que se ha cortado Porque es que llego a perder el vídeo Cuando estoy despidiendo Y yo la que digo aquí es increíble Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, vale Y nos vemos en la próxima Menos mal Menos mal Que no he perdido el vídeo, eh De verdad